Comienzan a prepararse. Sexto, gesto de sorpresa. Cinco, último, escato de sorte. A cuatro cuerpos, máximo cinco cuerpos. Segundo, Oli Chao. Tercero, Jack Seven. Cuarto, Divino Gine. Quinto, Inceptive Boy. Comienzan a girar la última curva. Con máximo dos cuerpos. Segundo, Oli Chao que sigue acercándose. Tercero, Jack Seven. Cuarto, Inceptive Boy. Entraron a tierra derecha. Máximo mantiene dos cuerpos de ventaja. Sobre Oli Chao. Tercero, Jack Seven. Cuarto, Inceptive Boy. A corta distancia, Oli Chao pasa al primer lugar. En los últimos doscientos, ventaja un cuerpo, cuerpo y medio. Segundo, Jack Seven por los palos. Atropellando Inceptive Boy en los últimos metros. Inceptive Boy va pasando al primer lugar. Con cabeza de ventaja. Trata de reaccionar, Oli Chao. Inceptive Boy mantiene. Después, llega Inceptive Boy. Segundo, Oli Chao. Tercero, Jack Seven. Cuarto, máximo. Quinto, cierto de sorpresa. Sexto, escato de sorte. Último, Divino Genio.